Vamos a volver a instalar el día martes, evidentemente tenemos la necesidad de que sea partícipe nuestro nuevo presidente de Comibor, que también nuestro ministro no tiene la voluntad inmediatamente de poder también asignar, evidentemente con las evaluaciones respectivas, por el tema de pandemia y otras situaciones que hemos pasado, entendemos, pero hay predisposición y voluntad de nuestro ministerio de minería para poder inmediatamente designar un presidente al cual también nos va a ayudar en la decisión de este problema. Ya estamos buscando la solución definitiva y la buena voluntad también, como es así, de la empresa IAPA. Hemos escuchado que los cooperativistas están en áreas de trabajo. Es así, son áreas donde por antecedente ya han sido trabajadas hoy por hoy, también trabajan simplemente. llegar a las partes técnicas legales para que puedan tener las áreas correspondientes, como se puede decir, legítimamente. Esas áreas de trabajo también están en manos de la empresa privada. Así es, bueno, esas partes las vamos a analizar precisamente con la empresa IAPA, que nos van a indicar por antecedente en qué situación legal estamos y hacia también con mi bol donde corresponde para poder llegar a la solución. Creo que hemos dado los buenos aires ya de inicio de solución y tenemos y esperamos la buena fe y vamos a llegar a una solución para poder tener una definitiva y pronta relación también entre lo que es nuestras empresas y nuestras cooperativas.